Bueno, Misiones viene por una invitación del sector yerbatero en la cual puede participar como diputada de la Nación tratando de darle las soluciones cuando el precio estaba bajo. Gracias a Dios hoy tiene un precio positivo para el agricultor, para el trabajador y cosa más que festejar, hay que tratar de sostenerlo, contenerlo y que salga adelante el sector. Políticamente, yo vengo planteando desde hace tiempo que tiene que llegar a la presidencia de la Nación a alguien que haya pagado la luz con el sudor de su frente y le tema a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, con una total claridad de los conceptos, de los valores, del respeto, del trabajo de la vuelta del servicio militar para los que no estudian ni trabajan de que tiene que volver el trabajo, el oficio tiene que volver el respeto de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es que voy recorriendo el país para que no me toque si logramos la presidencia del país, que no tengo duda que en algún momento vamos a hacer y vamos a conducir el país. Nosotros tenemos que llegar con las soluciones porque el problema ya lo creó en su gran mayoría el sector político y no se lo resolvió. Entonces, recorro el país, escucho a la gente, veo los problemas, escucho las soluciones y de pronto, lógicamente, en el camino al andar uno va coincidiendo, conociendo y afianzando con una Argentina que hay que hacer un pacto de solidaridad para sacarla a la Argentina adelante. En cuanto al partido o la fuerza, ¿está en proceso? ¿La va a hacer, digamos, totalmente nueva? Porque usted habla de que está sumando gente, digamos. No sería con una fuerza... Nosotros tenemos el partido Ahora Patria que se está, digamos, expandiendo por todo el país pero hay muchas fuerzas que claramente piensan lo mismo que estamos planteando nosotros y no tenga duda que en su momento se pueda hacer un gran frente electoral en la cual realmente lleguemos a la gobernación y a la presidencia del país. Tiene que volver el respeto a los maestros. Un shock educativo. Un respeto a la patria, al ser mismo. Vivir en libertad, no en libertinaje. Tener un orden, un orden institucional, respetar a la justicia, respetar al poder legislativo, al poder judicial, al poder ejecutivo. Las minorías no pueden gobernar con sus ideas sino también tendrán que saber respetar las mayorías y muchas veces hay que quitar el centralismo porteño donde se hacen leyes para unos pocos y muchos sufrimos en todo el interior del país las desigualdades de oportunidades de estudio, de oportunidades de vida, de oportunidades de aprendizaje, de oportunidades de salir adelante. En nuestra Argentina que se genera la riqueza, sobre todo en nuestro país, en nuestro interior y en nuestras economías regionales, el partido gobernante tiene que respetar el federalismo y hacerlo cumplir como tal. Lo primero que tienen que producir es riqueza. Si produce riqueza, lo único que se enriquece es el político y el pueblo lamentablemente se empobrece en forma estructural, en forma educativa, de todo tipo de formas. No estoy de acuerdo con esto que sacaron el fondo de la soja. Por el otro lado es algo muy curioso, nunca escuché un político que agradezca que gracias al campo hacían la obra en los pueblos. Entonces, el reconocimiento al campo, que es parte de la solución del problema de los argentinos, no es el problema, pero estoy totalmente en desacuerdo. No solo en sacarle el fondo de la soja a los intendentes, sino el tema de las asignaciones universales en zonas desfavorables, sobre todo en nuestra zona de Salta de la Puna, donde curiosamente, donde no existe el Estado o donde falta el Estado, aparece el narcotraficante y reemplaza al Estado, no solo con el efectivo, sino hace de ambulancia o de las distintas falencias que tiene el Estado en la zona de frontera. Es muy preocupante la situación que está pasando con el narcotráfico y con la droga y tiene que haber una política de Estado, claro, no solo de combatir el narcotráfico, sino sacar adelante a los chicos, a la gente, y no tan jóvenes que están con problemas de adicciones en nuestro país. Yo espero que termine, lógicamente, el mandato como corresponde y que enderece o cambie el rumbo del país porque estamos todos involucrados. El éxito de la oposición no puede ser el fracaso del gobierno. El éxito de un país es que tanto la oposición y el oficialismo trabajen en conjunto por el bien común, no por el bien de algunos. Entonces, yo le pido al presidente que cambie el rumbo. Él sabe de mi compromiso con el país, sabe de mi compromiso con los proyectos de ley y con mi trabajo. Entonces, le pido que a todos nos involucremos para sacar nuestra Argentina adelante y que no se siga requebrajando. Gracias.